Ahí estamos colocando el suero que se quede donde corté la leche. Este es para preparar cuajo, para volver a cortar leche. Ahora vamos a preparar el suero para cortar leche. Vamos a cortar la manzanilla, cuajo, para colocarlo en el... Este se saca de donde uno mata a un animal, una vaca. Y ahí se lava eso y se sala. Después se seca, como un sharky. Ahora vamos a poner salsita. Ahora vamos a colocarle el ají, vaina. Elegir vaina con todo, no? Tero. Con pepa, con todo. Tendría que ser para unos cuatro días más o cinco días más. Estaría bueno. Tiene que estar siempre la calor a la orilla de la cocina. Ahí se fermenta más. Aquí está preparado el suero. No. 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 No.